Mis compas y yo después de un largo día en la escuela o chamba Demonios japoneses antes Demonios japoneses ahora Mi momento más esquizo Anoche estuve cocinando pechuga de pollo con crema Y desesperadamente traté de hallar la lata de maíz que había comprado para agregarla Juraba que tenía la lata de maíz dulce por ahí No fue hasta segundos después que recordé que los compré en Red Redemption 2 No en la vida real Vaya amigos, pobre chico Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Muslos o piernas Yo, sentimientos El de la prótesis, yo Garce la garganta al hacer los gritos de sus personajes La Nicole me dice que no Al Bruce no le he preguntado Pero lo puedo preguntar Los niños y las niñas viendo como los adultos se apropian De su día subiendo fotos de hace 30 años No eres ya un niño Cuando estás cagando Y la cosa se pone tan seria Que te pones en esta pose Dios mío, señor padre Yo haciendo algo por voluntad propia Yo recibiendo órdenes Se vende hielo bien frío El men que quería hielo caliente Recordatorio de que Goxil es un fan confirmado de Kiss Buggy transmitiendo la guerra Sigan bien Gwen te despides de tu amigo que tiene lavadora Ahí la vemos, xddd No hermano, este tipo apesta Digo una grosería por error Mi primito que estaba a un lado Oh, que buena frase Anótala Mario Hugo Cuando tu personaje personalizado Aparece en una cinemática El diseño original de Gohan Bestia Es similar al Super Saiyan 10 My honesta reacción Lo apruebo, está esencial Tú eres el carbón que prendió la llama de mi corazón Ja, tengo que ser así Peter Parker Mi fondo de pantalla El ladrón No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Aumenta el precio de Crunchyroll Crunchyroll aumenta mil por ciento en Argentina Por qué y qué hacer Anime, FLV, Jotacanime, monitos chinos Laura a cinco minutos de distancia Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Quiero remodelar mi casa ¿Alguna idea? Literal mi cuarto Se dice literalmente Y solo aplica cuando algo ha ocurrido tal y como se ha descrito en la palabra No puedes poner una imagen y decir yo literal o literal yo Porque si la imagen no tiene texto, no tiene literalismo En tu caso aplica decir mi cuarto gráficamente Si usas literal solo por moda sin saber el uso correcto de esa expresión Tú te ves como un idiota literalmente Y nosotros los doctores ¡Ah, cállate! ¡Es un chiste! ¡Ríete! Gwen Consigues por fin una novia Bueno, he decidido dar el paso Pero por internet Pero si no tiene piernas, Teniente Dan Ahí va quedando el área de recepción del despacho Algo anda mal Estar con mis amigos es Estar con mis amigos es como una terapia grupal Pero en la que nadie mejora Cierto, cierto Usuario de YouTube Le pide gracias a Dios por todo Una teófica siendo el comentario más ateísta del mundo Hola Siempre serás un campeón, Canelo WTF Premio por ganarle una discusión a tus padres con un argumento válido Ya voliste verga, puto Juntos sacaremos la carrera Egresó Se dio de baja Lo funaron Se cambió de carrera Ya chambea Debe materias de primero Mi hijo no come carne ¿Con qué lo puedo reemplazar? Con un perro Los perros aman la carne ¡Es una idea genial! ¡Fuera mía! ¿Cómo que After? Vámonos a dormir, güey Buenas noches Es hora de dormir Yo preso Por defenderme de un delincuente armado que ingresó a mi propiedad Me dieron 40 años Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano Tú no naciste para caldo, mami Tú eres el plato fuerte Vamos, pedazo de basura fea I'm hard Estoy harta Yo no explico inglés, güey Hoy sí me dormiré temprano Yo ahorita ¿Cómo le voy a hacer para tener casa propia si el precio de la vivienda aumenta cada año? Eh, yo a las 4 y media grabando esto Mi recuerdo a mí Dormir no resuelve mis problemas Pero los pospone Tu teléfono cuando dices Que quieres comprar algo Esto es oscuro, eh Esto, esto da miedo En los ojos correctos Ser un podcast cuando entras en confianza no es un problema Ah, el amor joven ¿Por qué la gente atractiva? Yo, tiene que sufrir mucho No lo entiendo En verdad, no lo entiendo No aguanto más este calor Por favor, que alguien me transfiera 5 mil pesos ¡La necesito! Will Smith viéndote llegar a un apocalipsis zombie con tu perro, Puck Me das lástima, Prime Me pongo a platicar con una persona un año menor que yo Yo en corto Ustedes disfruten la vida todavía que están jóvenes Ay, no seas ridículo, por favor Yo después de endeudarme por 3 años con un aire acondicionado Ah, qué agusticidad Sí, eso también quisiera yo Compras una hamburguesa La de la imagen La que te dan ¿Dónde está el amor? Ah, ya mañana hago la tarea en el salón Ahorita ya es bien tarde Te voy a besar tan lento que parezca trámite de gobierno Hola Me llaman Romeo Soltero En una relación Alguien se le queda viendo a mi mascota Yo No doy No, amigo No Solo vengo a recordarte que lo que extrañas ya no existe Es hora de avanzar No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, Don Cangrej Querido diario Hoy volví a parar toda la producción y todo el mundo me gritó Otro día más fingiendo que me caen bien los de mi salón Muchos te odian, pero yo no voy a decir eso jamás porque no, no es verdad Ay, qué perro asco Hombres con más de 25, sin un buen sueldo, auto y casa, pensando si es demasiado tarde para obtenerlos Un poco tarde para Lenino El dinero no da la felicidad Yo bien feliz gastando dinero en comida Es el día más feliz de mi vida, pinche Enrique Le arranca una hoja a un árbol Una señora que me vio ¿Te gustaría que yo te arrancara un brazo? Doña, cálmese Cuando el rapero empieza a improvisar conmigo en el camión Uy, no Ateo viaja al pasado para comprobar que Jesucristo no existió Pero al llegar descubre que sí existe Así que en el intento desesperado por exterminar el cristianismo Trata de deshacerse del Cristo vendiéndolo a las autoridades Y Jesús lo abraza y le dice Por fin llegaste, Judas Me dormí encuerado, no entrar ¡Rayos, está desnudo! Soy frío, porque cuando fui amable me aventaron un más cuatro Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Jugadores de Grand Theft Auto esperando 12 años para Grand Theft Auto 6 Jugadores de ajedrez esperando 5 siglos por ajedrez 2 La infancia que muchos tuvimos Un recuerdo muy hermoso, gracias Cuando te dan una pizza y eres Un niño Un adulto Le caen 3 gotas de agua a la protagonista de anime La protagonista Por fin estamos en Mayonesa Alguien, hola Yo, llora pues Trabajos para jóvenes en Japón Trabajos para jóvenes en Latam Solo quiero proponerte algo, a ver qué te parece Sí, claro, adelante ¿No te gustaría ser uno de mis chalanes? Cuando tu papá te hace hacer un trabajo fácil y lo hace súper bien Y luego te dice Bueno, ahora hazlo pero más difícil Los pibes que llevan toda su maldita vida sin celebrar un San Valentín Película de terror slasher be like Cierto, ¿ah? Cierto ¿Cómo olvidar cuando Dragon Ball enseñó el capítulo donde Bra fue concebida? Ese momento, nueve meses después Pedro en las películas de Mickey ¡Maldad! Pedro en las películas de Goofy ¡Qué agradable sujeto! Psicólogo Los Beatles del Norte no existen Los Beatles del Norte Esta cosa es real, hijo Yo haciendo amigos en la chamba 44, 35, 62, 19 México es tan surreal Estoy en el metro y se acaba de subir una morra disfrazada de Raven Con una bolsa de chicharronas ¡Icónico! ¡Neta, qué chico! Falta un día al jale, mis compañeros Ayer vino Messi ¡Noooo! Actualmente estos son los personajes de ese meme de hace 10 años Lo único que no ha cambiado es la de rojo ¿Somos tan viejos? ¡Sí! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se juega? La reina El rey No te preocupes, papito Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar El profe se va a 0.0000001 milisegundos Dos aleatorios en el salón sin ninguna razón Millo de 10 años pensando si orinarme en la cama o arriesgarme ir al baño A ser brutalmente brado por Jeff The Killer Acabo de crear la mejor teoría de todo Dragon Ball Puercos, cochinos, marranos, cerdos La vida cuando lo más difícil era ir a dormir un día antes de Navidad Chino y Nacho ¿Qué? Cuando se te acabó la batería social y no puedes irte todavía Yo escribiendo mi tesis Yo escribiendo a Heida Taylor ¿Cameño? ¿Qué significa? No entiendo Para los que no me conocen, así soy cuando voy a una fiesta No, 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 no Yo, eres hermosa Ella, dime algo que no sepa Yo, estos dos, se apellidan igual No lo sabía Descubrió que en el ranking de hipnos nacionales No existe ni ha existido nunca Y que todos los países de Latinoamérica Se han difundido exactamente el mismo cuento De que sus himnos son el segundo más hermoso del mundo Solo después de la Marselleza Imposible Yo en Instagram Yo en el carnet de la U Soy feo a mucha honra ¡Pasento! Soy feo a mucha honra ¿Cómo que la Divina Comedia no es un libro de chistes? No ese es el que El libro que los cristianos ¿Quiénes eran? Que estaba tan Tan bueno que lo hicieron canon en la Biblia Yo fingiendo estar normal Después de haber respondido un saludo Que no era para mí No sé por qué le caigo bien a todos Al parecer no es profesionalismo Decir en una entrevista de trabajo Que mis debilidades son los besitos en el cuello Amor es mi culpa por no leer tu mente Así es ¡Hija loca! ¿Cómo me llamaste, güey? Yo no soy loca, ¿eh, güey? Yo diciendo Pero las risas nunca faltaron Después de contar el suceso más traumático de mi vida ¡Prefiero perder la vida que una clase! ¡Extremo! ¿Qué andas haciendo? Jugando que te hay, ¿tú? Nada, gato Te quería decir algo Pero ¿por qué me dices, gata? Me molesto cuando alguien cumple años Y compran el pastel Que a mí no me gusta Jessica, necesito hablar contigo No puedo, tengo novio Cuando no tengas novio Me dices cuál es el punto de la exposición Que me toca, maldita enferma ¿Sabes inglés? Obvio ¿Qué significa I am? Una de la mañana ¿Nunca te cansas de equivocarte? ¡Sí! Los retiros espirituales son el Tinder de los religiosos No mames, sí es cierto Feliz día de las madres Especialmente las que tienen hijos El conocimiento es poder ¡Soy un pendejo inteligente! Cuando abro la libreta Para estudiar y salvar el semestre ¡No hay nada! Al menos sé que una pizza jamás me mentiría Cuando pasas a bailar en el centro Y todos gritan ¡Eh! 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 Requisitos del profe de la materia más importante de la carrera Venir, opcional Requisitos del profe de materia de relleno Asistencia, proyecto parcial, tareas, exposición Más tareas inventadas, proyecto integral Esto ya es demasiado Yo en Estados Unidos Subisa joven Aquí está ¡Ya valiste verga, puto! Niños de 4 años, filósofos Preguntarse por qué Nadie lo sabe Nadie lo sabe Esperen, dejen que el señor pase Apenas tengo 25 años Te enamoras de puras bonitas Como si estuvieras bien guapo ¡Idiota! ¿Qué cosa más clase media? Común y corriente Torta Torta pero en partes Elegante, sutil y sofisticado Te dejan de hacer el ridículo Porque solo hagas la cima No wey El Uber está muy caro Dos horas a pie es mejor Tranquilo dos ¿Qué? ¿No eres hombrecito? Como tu papá Está apurado con las deudas de la casa Y le dices que quieres estudiar sociales Pues solo espero que no termine siendo una Para niñitos como el Xenoverse El Kakarot del Budokai Tenkaichi 3 Se caracterizaba por sus brutales batallas violentas Y frenéticas Cada golpe devastador y extremadamente fuerte Donde terminaban con raspones y sangre en toda la cara En Xenoverse nada más raspaditas Y en Kakarot salían totalmente ilesos De cualquier cosa Solo espero que para esta entrega Si se fijen en los verdaderos fans de Dragon Ball Mejor tranquilízate Amor Tenemos que dejarlo Abuelo Tenemos que decirte algo Mamá Han secuestrado al gato Yo en corto Hora de adelantar la herencia El viejo ya vivió mucho Y por si acaso Ella también Nadie se mete con mi gato Es hora de hacer kills Yo cuando veía mil maneras de morir De niño Dre que brutal Yo ahora Che muerte toda estúpida Ay pero que idiota A que edad se enteraron de que Mewtwo no tiene cola Estoy traumatizado Que tal voy Ya te estoy gustando nenota No Siguiente pregunta Estudiantes de derecho repasando para los exámenes Es la 1.30M y prenden las luces en el antro Es un tío Era un tío Era un tío Era un tío Mi papá Apaga el ventilador para que descanse un rato El refrigerador que lleva trabajando 17 años 21 días 36 minutos Y 41 segundos Estoy cansado jefe A nadie de ellos realmente le agrada Solo está fingiendo Mi cerebro Finalmente disfrutando un rato de la compañía de otras personas Salve mi cabeza Ya que te cansas de tra... Ya me avisas Ah el amor joven Mi mamá entrando a la cocina Yo usando el trapo de los trastes para limpiar mis zapatos Sigue bajando Esto no es asunto tuyo Famosos que se parecen demasiado Tobey Maguire Peter Parker Culpa son idénticos Míralos bien Mujer fue arrestada por llamar 77.000 veces en una semana a su exnovio La mujer consumía bebidas energéticas y anfetaminas para mantenerse despierta y seguir llamando El sol va a explotar dentro de 5 mil millones de años El bebé que nació en el 199 el 31 de diciembre a las 11 de 59 Descubrí algo La cebolla tiene sombrero de paja como Lufe Obvio es una referencia a que los fans de One Piece huelen a cebolla Eh... 50-50 Grupo de amigas 17 años, 18 años, 18 años, 19 años Grupo de amigos Bestie 35 años 20 años 27 años Haitiano 9 años 52 años Perro viralta Cierto ¿Ah? Cierto Lo que acabas de hacer se mueve Mecánicos Cocineros Yo intentando salir adelante Alguien que gana el triple que yo quejándose por ser pobre ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada Estados Unidos en las películas Estados Unidos en la vida real El estilo claroscuro Perfecto Ahora nadie sospechará que no sé colorear Se vende comedor de madera tailandés ¿Qué carajo? Me hago una coleta ¿A quién me parezco? ¿A quién me quiero parecer? ¿Este es tu ídolo? El mío sí Calcetose Chocomilk Los que tomaron Squick ¡Qué delicioso! Razones por la que no les gusto a nadie Estoy gordito Bueno, quizás es porque eres feo ¿Feo? Chicas estornudando Chicos estornudando Aerodinámica de una vaca No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? El tiempo no existe Y te lo demuestro en 11 minutos Cuando falleció mi mejor amigo Le pedí a Dios que reencarnara para volver a estar con él 6 meses después Nació mi hijo Y es idéntico a mi mejor amigo ¡Los milagros existen! No te das cuenta, Madeline ¡Es un milagro! Solo acércate y dile que te gusta Ella va a saltar a salir contigo A mí siempre me funciona El que me aconseja Yo ¿Qué derecho lo dices tú? Nadien Estudiantes de música Reprobé bachata Te capí Morras en el techo Batas en el techo Che, Uber 300 No mames Ni está tan lejos Tu ángel de la guarda Viendo que se tiene que ir a trabajar contigo a las 6 de la mañana No, gracias Cumpleaños de mi amigo Mi amigo, gracias a todos por venir Yo que solo fui para comer ¿Cómo faltaría Al cumpleaños de mi mejor amigo? Regladores amigos Mejora el saldo por siempre Universitarios Comida de dudosa procedencia Pero barata Me gusta Ese güey Es el único juzbando Vivo e ileso que me queda ¿Acaso él es El super saiyajín? Un señor mayor Vino a comprarme un ramo de flores Para llevar a esa señora Y antes de irse me dijo 41 años juntos Ahorramos toda la vida Para viajar a París juntos Todo lo que ahorramos Se fue en su velorio El vagabundo Fuera de la tienda Viéndome comprar en efectivo Después de decirle Que no te haya nada Este es mi último meme No creo que me deje regresar a casa Mi compa con un 6 Yo que leí las respuestas Y me saqué un 3 El área limítrofe Perre y lo ritorrinco Porque es lo que hacen los héroes Mi mamá No quiero más animales en la casa Yo escondiendo El gato que encontré en el cerro Gato, gatito Tranquilo, tranquilo Nadie La mansión X Cada dos años Explota Mago Solo ayudo mi señor La tóxica ¿Por qué a mí nunca me has ayudado? Ya vas a empezar Adaptar los colores del manga al anime Nos equivocamos con el color de piel de Robin En el manga Lo vamos a tener que cambiar El cielo Amarillo Obvio Obvio Cuento infantil En la versión de Disney Cuento infantil En la versión original Pantalla de carga de un juego chiste El consejo Las clases sociales No deberían existir Tienes toda la maldita razón Eres un ladrón Y Spider-Man te atapa Con este traje Te atapa ante la araña Con este traje Ya valiste madre Ya valiste verga, puto WTF Premio por ganarle una discusión A tus padres Con un argumento válido Esto va a doler Y voy a disfrutarlo Yo Mami ¿Ya vas a venir? Mi mamá Escribiendo por más de 5 minutos Mi mamá Boomers en 2024 Malita generación de cristal Ya no se aguantan nada En mis tiempos no pasaba Ellos también en sus tiempos Lo mismo Pero más barato Yo quiero estar en el web Cualquier otro clima Momento dramático existente Eso fue Glorioso Desde que mi frijol No germinó en el kinder Supe que la vida No sería fácil Sé que el dolor Parece eterno Pero un día Ya no te sentirás triste Lo prometo Tú puedes ¿Quieres sentirte viejo? Así luce hoy El elenco de pie pequeño Romeo y Julieta 2024 Ay Carly 2008 No es tu culpa Son idénticos Míralos bien Mi abuela me ofreció 180 pesos Para que limpie la piscina Le ofrecí 10 A cada uno Para que haga el trabajo Y me quedé con 100 Gané y generé empleos En los tiempos de mi abuelo Esa mano de obra era gratis Esa es una esclavitud Con pasos extra Cuando abren Un nuevo puesto de comida Frente a tu trabajo Sí Un gran cambio Mi fantasía Es que alguien se equivoque Haciendo una transferencia bancaria Y me caiga a mi cuenta También quiero vivir Ese hermoso sueño Don Poole ¿Puede un hombre diferenciar El verdadero o falso Asmo de una mujer? Todavía estamos tratando De diferenciar Entre el cilantro Y el perejil Que difícil es Prohibido fantasear Dibujar y hablar O hacer una referencia De Vaporeon Sobre todo tú Oscar Cerdo Yo después de hacer Mi declaración del set Sin un contador Vamos a ficharlos Las mujeres Te reto a que te declares A tu crush Reto de los hombres Imposible Yo en los últimos momentos Del semestre Quiero ver un 7 Momento ¿Seguro que así funciona la cosa? El profesor nos enseña a dividir Yo dividiendo un átomo Cuando trabaje Colocando señales No diré nada Pero habrá señales Pues sí wey No mames Esos brazos están hechos con CGI Además ya está viejo Para hacer un Wolverine ¡Cállate! Mi dentadura Dentadura De un que vivió Hace 10 mil años Ah pero eso tiene explicación científica Quieren que se las dé Ni mañana Nah pero es por lo que comen Y lo que comemos ahorita Antes todo lo que comía Pues era muy duro Y ahorita pues comen Cosillas bien landitas Lo más duro serían Las manzanas ¿Qué más? Los dulces bien duros Pero pues Eso es porque No puedes comer una rocaleta Sin masticarla Y nosotros los doctores ¡Cállate! ¡Es un chiste! ¡Ríete! Una familia saliendo de paseo Bron de morena Aferrándose a poner Propaganda Cuando estás en el Kentucky Y las tortillas Mi tío una vez le invité un sushi Y eso dijo Y las tortillas El video cuando el internet talento El anuncio del video ¡Sobrino! Esa foto mía parece la escena del Drake y yo Donde el cron dice ¿Dónde está la puerta? Drake ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Profesoras cuando yo estaba estudiando Cuando acabo el colegio Eso también tiene una explicación Te tocaron cuando Pues ya estaban viejas Pero en algún momento Estuvieron así Y ahora les tocaron así Pero a los hijos De tus hijos Probablemente le toquen Así como al otro Eso tiene sentido para mí ¿Eres retrasada o algo? Es que te ves súper especial Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Desaparece de las redes sociales Mujeres Hombres Mis tías viendo Cómo ando bien pedo En los 15 de mi prima Bien Dale cuenta alrededor Y te das las agullidas Gracias por cambiar mi vida Me acabo de comer El pollo que pudiste descongelar Vente a la mierda Pinche gato Comentarios en YouTube Comentarios en Porhub Los modales Forman Al hombre Cocinando por primera vez Chicas Todo se ve delicioso Chicos Les dije que olía a gas Yo Muchachos Tenemos que empezar a tomarnos Esta empresa con seriedad Mis socios Empresauros Los estados de la morra Con depresión falsa Para llamar la atención El güey Con depresión Y ansiedad diagnosticada Problemas económicos Y familiares Que solo sube memes Para alegrar el día De los pocos amigos que tiene Como cuando entras Una página ilegal Para ver anime Yo esperando Que crea un capítulo El anuncio Gentai provocándome Tranquilo Piensa en nadie Iglesia Gay Jóvenes de hoy Deprisa Llegaremos tarde Gay Rápido Señora gente Le digo que la velocidad Es relativa Yo te conozco Si mi yo de niño Viera mi colección Todo esto es mío Neta Voy a casa de mi abuela Rico Rico Roberto comprendió rápidamente Que esa no era la convención De ferries Escápate aquí Honja Maestra Clase Saquen sus calculadores Por favor El árabe Se acerca un perrito Alerte En la calle En el aeropuerto Se produce un silencio Incómodo En la escena familiar Algún pariente mío Y vos pibe ¿Ya la pusiste? ¿Qué te importa? Un chingo de proyectos Exámenes, prácticas Etcétera Yo alistándome Para ir a clases Sin nada que hacer Dijo esa chingada madre Dios mío Por favor Llévame Ya no aguanto Este sufrimiento Aún me dura Dos meses y medio Como pensé Que era vivir solo ¿Cómo realmente es? Bueno A mimirse temprano Para no sentir el hambre La realidad con frecuencia Es decepcionante Así es Yo le agarro la mano A mi mamá en la calle Y no me da vergüenza Ese es un verdadero hombre Mi cerebro cuando me despierto Actualizando fecha de ubicación Espera un momento ¿Dónde estoy? Pide tu domicilio Ah, el amor joven Y resulta Que no estaba ocupada Me estaba gosteando Sabes que nunca estás solo Cuando estás con Cristo Hombre dejando de hacer Todo lo que hacían Para ver el helicóptero Que está pasando Cuando dices Ya estoy bien gordo Y nadie te contradice La verdad Duele Mi papá con sus compañeros Desde abajo Y unos señores ¿Y si ya No vuelve a estar en oferta? Me la juego A veces Hay que alejarnos un poco Hasta que nos extrañen O hasta que nos olviden ¿Quién agarró mi...? Ah, ya lo encontré No te levantes mi chula Voy por un pollito rostizado Y una coca cola de tarlitos Mi reina Mi esposa Mi amor Hola Con intenciones De ver una película Y comer pizza Dos grados más Y me frío En mi propia grasa ¡Me quemo! Perdón por no contestar Es que dormí 16 horas ¡Viva las mentiras! Cuidado Ansiedad más adelante Team calor Team frío Retos en 2014 Wolfie Challenge El suelo es lava Manique Challenge Retos en 2024 Ser feliz Yo tratando de equilibrar mis gastos Para aguantar la quincena Y eso me tiene toda feliz ¿Qué cosa? Que hoy no voy a almorzar frijoles con chicharrón ¿Y a ti siempre te hacen felices esas cosas? Así como No sé Como tan de pueblo Ah Si sabes que el chofer se viene haciendo ¡Jo! Sal con más tiempo Y como le dije a mi ex Terminamos Gracias ¡Hasta nunca putines! De niño pensaba que el 2024 Iban a haber robots y carros voladores Y ahora no hay luz La realidad con frecuencia es decepcionante Don Jamón Cafetería y sangüechería Yo te conozco Hey McDonald's Pedí un helado No las almas de los condenados Hablarlo en serio Los Buckley Royale Te enseñan supervivencias Perspectiva bélica Que ya quisieran tener Los del ejército Como jugador de arena Con 3.000 puntos Me veo a la altura De un cabo de 3 años de experiencia En cualquier ejército de primer nivel Oigan El pobre tonto no bromea Mi amigo Después de robarme Una estrella en Mario Party Yo con un machete Será duelo a muerte con cuchillos Cuando me invitan a un motel Pero vengo cansado del jale Las leyendas más grandes del rap Te crees muy astuto Pero eres muy bruto Te vas a calmar Porque yo te voy a enseñar Me trago un chicle Mi abuela Se te quedará en la garganta Por los próximos 50 años Oye Andrea Dejarás tu celular en mi casa Mira Andrea responde Soy un pendejo inteligente Fingí ser mujer en Instagram Y un sin Me está dando dinero Gracias a él Tengo Game Pass por un año Se va recorriendo hacia atrás por favor Todavía hay espacio No quepo Gwen vas al 8 Y ves que ahora tienden ambas cajas Estos milagros No pasan bien Las rosas de Guadalupe Voy a acompañar a estos dos Se ven muy solos Hay que integrar a los íntimos Lo hiciste bien Hasselhoff Lo hiciste bien Que mi madre es la eterna Y que la tuya sea mi suegra Frases que el Dragon Ball nunca dijo Oh, que buena frase Anótala Mario Hugo Personas que dicen Que su libro favorito es la Biblia Cuando leen el inicio Buenas noches Es hora de dormir Mañana será un día largo Y tienes que seguir Viajero del tiempo Mueve una silla La línea temporal ¿Qué libro te hizo llorar? El principito Mi madre me lo reventó en la cabeza Lloré mucho ese día Así es Yo creé mi Facebook Para poder jugar Dragon City Mi recuerdo a mí Yo dándome cuenta De que la siguiente misión Se llama Igual que el juego Mira Una naranja soviética Claramente Tenemos pensamientos distintos Ya no podemos ser amigos Eres malo para mi vida ¿Apodos entre mujeres? Gabi porque se llama Gabriela Hombres Rapunzel No hay pedo Si elegimos diferentes carreras Nos vemos en la uni Estudiantes de periodismo Estudiantes de ciencia políticas Gwen ya no te aguantas lo basado La razón por la que los otakus No tienen novia Es porque ver monachinas Aumentan las expectativas De ser una mujer a su visión Si eres otaku Seguro has soñado una vez Con acostarte con una chica anime Pero a la larga Te terminan quitando opciones De mujeres Que son reales Y son mil veces mejores También los otakus Sienten pánico o miedo Al acercarse a las mujeres Porque terminan Tendiendo ese comportamiento tímido Por los protagonistas De estos animes Porque creen Que si se comportan igual Les lloverán las mujeres Pero nunca sucede Y terminan solos Eso fue un golpe bajo La verdad Duele Sé el mexicano Que Japón cree que eres Soy frío y desconfiado Porque cuando fui bueno Y cariñoso Me comió la milanesa Que guardaba en la hielera Son unos Malditos traidores Cobertores de tigre antes Cobertores de tigre ahora Si Un gran cambio Todo el trabajo Que tengo por hacer Yo ya no me de viaje Me despido Y les deseo suerte Brutos Eso que fui a comprar Hasta el kiosco De la esquina nomás Esta gente es peligrosa No sabía Que las nubes Se quedaran en el mismo lugar Por días No lo hacen Es impulso masculino De resolver problemas Padre e hijo Con putazos Cuando despiertas Más cansado y adolorido De lo que te fuiste a dormir Ya ni para dormir sirvo Arby's Hace vegetales Hechos de carne Para competir Con la carne vegetariana Sus tásticas me confunden Y me aterrorizan Señor Estoy muy confundido Es una época tan confusa Trabaja Mientras otros duermen Y seguirás Tu verga Pero con sueño Echiro Oda Reveló el final De One Piece A un niño Como su último deseo Que grande Lo durmió para siempre Que dijiste El verdadero origen De los portales De Deadpool Yo en el cine No entiendo La gente Que no aguanta Una broma Aquí está Patricio Lo último en bromas Yo preguntándole Al profe Si el trabajo Que es en pareja Se puede hacer En equipos De 18 Mis 17 compas Ser extraño Por no hablar Ser extraño Hablando Si es cierto Tres más nitro El ruco Que el carro Dicen que lo que sabe No se pregunta Mijo Goku Detiene un machetazo De Trunks Con un dedo Trunks de una B Tienes cáncer Andy Como muchos fandoms Calculan el poder De los personajes Es de más de 8000 Como los fans De Godzilla Calculan el poder Del personaje ¿Cuánto mide El rollo Le está dando Poderes Estás despedido Tienes vacaciones Permanentes Fuiste promovido A cliente Puta Que ofertón Cristiano Ronaldo Que onda bicho Oye carnal Que mala onda De lo del partido anterior Ya tienes estrategia Para remontarla Hola bro No sabría decirte Pregúntale a Juan ¿Cuál Juan? El que te dejó Lo abierto ¿No era Roberto? Tu sabrás Lo Si Este anime Está bueno Se truena los dedos Ayúdenme Me siento sin contexto ¿Qué? 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 ¡Verga! Lo Se enamoró de una güera En bici ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No más nachos Oye Tú eres ese sujeto Al que no le gustan Los nachos Voy a dormir un ratito Yo en el cuarto Hace calor Hace calor Y soy estúpido Cuando alguien te insulta Ya es uno realmente muy bueno Y que no habías escuchado antes Un kiwi grande Con un kiwi pequeño Ambos kiwis Están comiendo trozos de kiwis ¿Qué bien sabe el kiwi? Exclamó un kiwi Así es Exclamó el otro kiwi Mientras degustaba también de su kiwi ¿Qué bien se ven los kiwis? Comiendo kiwis ¿Quiere dejar de decir jalea? Y recuerda Si alguna vez necesitas un auto No te metas en un plan de ahorro Porque el más mínimo aumento de la cuota Puede arruinar tu economía familiar Como no te imaginas Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Por qué el español todavía usa tildes Y solo son una complicación más para aprender? La respuesta 70 Mamás muchas pero con ninguna No Maldito Mija, aprende a cocinar Ya bajé a su machismo Yo no tengo por qué continuar con esos estereotipos sexistas Mijito, aprende a cocinar por si algún día vives solo Sí, jefa Voy a poner una empresa Expectativa Realidad Bueno, lo intentamos Personaje ciego existe Automáticamente todas las personas a su alrededor Oye, tienes que ver esto Mi forma de mirar Yo realmente México en los libros de historia de Estados Unidos México en los libros de historia de Latam y México México en los libros de historia de España México en los libros de historia de Francia ¡Perdón! ¡Llámen a la policía! ¡Me están matando! ¿Cómo reconocer una tienda de licores fácilmente? Oh, that's why No sé cómo hay gente que le gusta el K-pop No le encuentro sentido Esos mismos se gustan en 2012 No, es güey ¿Cómo te vas a traer una manzana de lonche? Ni que fueras Sportacus No mames, sí es cierto La cara del señor de la fretería Cuando le pido 3 metros de cadena perpetua Dios, le da sus peores batallas A sus mejores guerreros ¿Acaso él es El Super Saiyajin? Yo con medio virus Y con la realidad bien alterada La player es una tube Toda la tama de Meta de Slug 1 La tama a partir del 2 Muchos al ver Megamente 2 ¿Pero qué cuernos es esta porquería? Cuando te momifican Pero recuerdas que olvidaste borrar el historial de tus jeroglíficos Papá, ¿cómo puedes permitir que mamá tenga OnlyFans? Yo respeto la libertad de las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo Listo señor, ya está instalado Genial, mi nuevo router está listo Un alma Por un alma Mamá, come tu comida Bebé No Mamá, sonido de avión El bebé Jodidamente delicioso Gracias Delicioso Uno cree que va re bien Hasta que comienza a tapear Tienes toda la maldita razón Cumpleaños de mi amigo Mi amigo, gracias a todos por venir Yo que solo fui a comer ¿Cómo faltaría el cumpleaños de mi mejor amigo? Porque eso hacen los amigos Una madera mujer puede traer equilibrio a tu vida Creo que no estás entendiendo el mensaje Personas que dicen que la comida estuvo mala en casa ajena El diablo Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio Niños estos días no saben lo peligroso que era tener Una tele de tubo Eso casi me mata Nombre es para bebé no planeado Porfa, Daira Mamá, ¿qué te pasa? Las cosas como son Lo sales viendo como después de conquistar la tierra Su tecnología comienza a correr un programa extraño Perdimos la batalla Pero les instalamos el Doom ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica Es lo que... La geometría es muy complicada para explicar aquí Pero cuando partes un sándwich en diagonal Obtienes más sándwich No importa cuánto midan Yo me lo como todo ¡Qué mala palabra elegiste! Los del hospital Viendo como dono mi séptimo riñón Ya no me felicitan De niño No puedo desvelarme Porque mis papás no me dejan Actualmente No puedo desvelarme Porque el cansancio de la chamba no me deja Odio mi vida Perdona a tus enemigos Pero nunca olvides Que por cada taza de arroz Son tres de agua No lo olvides ¿Estás bien? Traeme un suero Pero en fa Patricio Esto no es la lista del pago de utilidades Es la lista de recorte de personal Y aparecemos Esto se va a poner feo Director enamorado Escribe seis películas Donde su esposa es Jesucristo La saga Mi reina Mi esposa Mi amor ¿Robar cosas de una tienda? No bro Yo soy más de pagar por el producto Y si no me alcanza Voy a tiendas más económicas Ni que fuera rata Si no me queriste así No me busques cuando esté así Cuando te pagas un juego Y en los créditos dicen Gracias por comprarlo Pero tú lo pirateaste Siéntese compadre Habremos de cosas de cabrones No me tiras que deje de ser Siguen pasando los años Y sigo sin saber Qué cara poner Cuando me cantan Feliz cumpleaños Hay una invasión a la tierra Y todos tienen que pelear Ten chijane corto Cuidado con Vegeta Nos puede traicionar Qué sospechosista Tenga cuidado con ese boy Los que duermen 8 horas al día Lo cual es recomendación De los doctores Los que duermen 5 horas Por seguir los consejos De un youtuber Sin formación médica El pelotudo de mi gato No aparecía Y yo pensando que le había pasado algo Yo gritándole en el patio Para que venga Y el muy p***o apareció Cuando le puse audios De YouTube de gata En celo Tremendo gato Este cochino gato Que acabo de agarrar Donde pisa una seyallín No deja huella A una insecta Gente que consume arte Artistas Estoy cansado jefe El milenian menos fantoche Intentando enseñar Sobre cosas que pasaron Dos años antes De que los Summers existieran Summers con una speedrun De la revolución digital En homochila Juego con Chad existe Niños de 8 años Busco novia ¿Qué dices tonto? ¿Quieres ir al cine? ¿Cuándo? Ayer Perro tonto Algún día solucionaré Mis problemas con madurez Sin embargo Hoy lo haré con una cerveza Vamos a arreglarlo Con una cerveza Yo en la vida real Yo en los videojuegos Hacer misiones secundarias Para evitar la historia Principal Gritan al mejor protagonista De GTA El que voltea Al que le gritan ¿Qué aprendimos hoy? Que tu gato puede hacer Que tu m*** Se vea como un tío Dios Crea el océano Los humanos ¡Qué bien! Ya no volveremos a pasar sed Dios Le añade sal al agua Peños de perros ¿Qué raza es tu perro? ¿Un husky? ¡No! ¡Es un malamute de Alaska! Dueños de gatos Oye, ¿qué raza es tu gato? Blanco con negro Las cosas como son Yo cuando tenía 10 años Fingiendo que estaba En la oficina Para ver si a alguien le importaba Patético Encuentra el soltero Que no tiene pareja Y está usando el celular Este mundo no te deja ser bueno Explica ¿Cómo te llamas Sin decir tu nombre? No tengo tía Este juego apesta Batman Sí Estás Aún asesino El número de dinos En el mundo Sigue siendo el mismo Yo Mato dos Nos Batman ¿Y tu profe es serio? Pues Como Dean ¿Qué hace él? Vende joyería de calidad Está nostálgico Elimina la mitad del universo Narra partidos de fútbol El mundo necesita de tu originalidad Al que madruga Ya Dios lo ayuda Decían Me levanto a las 6 de la mañana Y me asaltaron El que te saltó Se levantó primero Genial ¿Cómo voy a convencer a todos De que fue un accidente? Yo salgo con zapatos nuevos Mi mamá ¿Y qué te dijeron de tus zapatos? Es que me da vergüenza contarlo Porque no me vais a creer Sin consultar Wikipedia Ni Google ¿Cómo se llamaba este abuelo? Dime tú Yo le disparo 9 meses A mi primo Con pistolas de mentirita Mi primo de 7 años Las esquive todas Gente que cree que con planos De bomba Ya pueden crear una Y al ver que necesitan De materias Que cuestan más Que sus casas Cuando estoy con la gente De mi edad Y solo hablan De sus hijos Y las deudas Que tienen Soy una vergüenza Alumnos llegando tarde Al salón Silla sin paleta Que implora subte Silla en buen estado Pero con un todo dibujado Bien pensado No sé a dónde voy Pero voy con mochila Yo soy un hombre Logan Deadpool y Logan Yo sí Es que sí entendí la referencia Temáticas de música antes Temáticas de música ahora Vengo del año 2150 Hagan sus preguntas ¿Ya no existe la H? Novatos A base de la lectura anterior Elabora una historieta El profe hijo de su padre Consigue una novia Su amiga A mí no me importa morir esta noche Se busca a este perro Se busca a este perro Que se perdió buscando al perro de arriba Alan eres tan pendejo Que no te puedo insultar Esta foto fue tomada en 1946 Este tipo es Ken Chimizu Tiene 35 años Y es padre de dos hijos Chimizu no hace deporte Duerme 10 horas al día Y come lo que quiere Incluso bebe cerveza En vez de agua ¿Qué hace Chimizu Para conseguir ese cuerpo? Chimizu no tiene ningún secreto Chimizu es el que está sentado A la izquierda inferior De la foto En cuanto al hombre Que está parado en el medio No sé quién es ¿Qué pendejadas están diciendo? Te voy a hacer un momo Con el de Superman But no encuentra la plantilla Le regalan algo caro Mujeres Hombres Mayor problema de los niños de hoy Me dejó de hablar mi novia El mayor problema de los niños en 2010 ¿Hay algún puto problema? Me decía Mi niño especial Le revisé el celular Y tenía el teletón completo Ayúdenme banda Yo solo quería conocer a mi novia En internet ¿Qué le pasó a mi brazo? Haciendo limpieza Y se la pasaban riendo Mi compañero que invité al grupo No debería daré un poco No deberías dejar que tu gato se suba a la cama Mi gato puede pedir un préstamo a mi nombre si quiere ¿Mete un personaje de broma en tu juego? ¿Sale bien? ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es el infierno según la biblia? La verdad sobre el infierno Freaky plaza ¿Apodos entre mujeres? Ellie Se llama Elizabeth Hombres Remitz El tortamudo Dejate de mamado Wally pero con humanos Y sin ecologismo La película Lo mismo Pero más barato ¿Cómo llamarías a esa mujer que vende su cuerpo Para dar de comer a sus hijos? Por teléfono No mames Si es cierto Psicólogos Abogados Les apasiona el chisme Mi recuerdo a mi Pero antes de comenzar el video Quiero presentarles el nuevo patrocinador de canal Yo ¡Cállate! Agarran bien el sillón Pobrecillo Va todo asustado ¡Oh my god! El cuerpo de una supermodelo que gana millones La mamá de tu novia La vida no es un anime Imagina ser villano Que lleva años planeando una jugada malvada Y que en menos de un año Un adolescente logra reunir tus planes ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Lo sabía! El rey del pop Aún vive ¡Lo sabía! WTF Juan Gabriel escribiendo Así fue Yo subiendo el volumen Porque no se escuchan los diálogos de la película Las explosiones Y los efectos de sonido después ¡Tarap! Deseo tener mil deseos más ¡¿Qué hiciste Roberto?! Moriremos todos Lo que llega a mi mente Cuando su cuna conjura Los hechizos de su ritual Es algo tipo Puedes decir lo que quieran Acá no juzgamos a nadie Le tocó la bocina a la gente Que sale de los moteles Para que crean que los vio algún conocido Eliminar al villano Adoptar a su reencarnación ¿Qué te importa? ¡Come torta! Es un hechizo simple Pero inquebrantable ¿Tener 30 en los 80's? ¿Tener 30 en el 2024? ¡Ya no quiero ser grande! Mi mamá me dice ¿Qué harás cuando yo no esté? Está roto por dentro Por fin llega Mordor ¡Estamos en Puebla! ¡Me quemo! Llego a la casa Oliendo a otro animal Mi perro ¡Que se armen los pinches chingadasos! Esta foto la subí Gracias a la blusa de la señora Cuando vas a la junta de padres De familia en el kinder ¡No quepo! Mi mamá Mírame en los ojos Y si te ríes Es porque mientes Mi mamá No orar nada Mis días de descanso Mi sueldo Yo no sé diferenciar Entre un tornillo de 6 Supongo que son milímetros De 6 milímetros Y uno de 5.5 milímetros Mi padre ¡Inútil! Vales pa' pura chingada Al final no estuvo tan difícil el examen Bro Ha sido el examen de matemáticas más duro de mi vida ¿Matemáticas? ¿Qué carajo? Ganar dinero usando aplicaciones ¿Expectativa? ¡Wow! ¡Puedo vivir de esto! Solo hice 0.02 centavos Bueno, lo intentamos Ladrón Entra a mi casa ¿Un Doberman? Buenas noches Es hora de dormir Mañana será un día El perro más chiquito posible ¡Holte! ¡Mueres! ¡No, no, no! Los jóvenes de hoy en día Ya no quieren trabajar Los jales Se solicita a Químico Recién egresado Con 5 años de experiencia Titulado Que domine inglés y árabe Que tenga dos medidas olímpicas Trae superpoderes Y un dinosaurio ¡Qué difícil es! Le entregaron La primera nota del semestre El único sueño Que se me ha hecho realidad ¡Este es... ¡Es horrible! Con el galón de gas Que estaba robando Termina explotando ¡Eso no me lo esperaba! Me sale un pelo En la empanada Que acabo de comprar La señora Para no cambiármela ¡Eso es un regalo Que te van a dar, mijo! ¡Muy astuta vieja ridícula! Yo viendo el fantasma Después de que se diera cuenta Que la parálisis de sueño Es la segunda cosa Más dura de la habitación Adultos Que ven caricaturas Para preescolares Cuando les dicen Que consigan trabajo Y hagan una vida adulta ¡Wey! ¡Déjame ver! ¡Ey! ¡Tócate más serios, pe! Sin vergüenzas Dejen de hacer tonterías Y consigan un trabajo Juego con chat ¿Existe? Niño de 8 años ¡Busca novia! ¡Uy, no! Quítate de aquí Niño Prieto Solo tengo dos modos Responder en 0.01 segundos No responder nunca ¡Qué mamón! Pedí comida por Uber Eats Y en vez de poner mi nombre Puse yo en esto No sé si molestarme ¡Gari! Cuando me decían Que tenía novia Con 8 años No, mentira No tengo novia Es mentira No, 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 no Esto no es cierto Es mentira Es mentira Mentira global Ahora Dios te oiga Mi mamá ¿Cuánto te queda Para la semana? Yo 4 pesos Cielos No tengo nada De dinero Mi altura En estos momentos Yo con 13 años Mi mamá Con 37 años Yo saliendo Del supermercado Fingiendo que no robe nada Eh, no robe nada Yo mirando al genio de la lámpara Después de haber deseado No morir origen Me dio la inmortalidad El departamento El pibe Que alquila cerca de la universidad No quepo Mis células viendo Mis células viendo Cómo me arranco la costa Que lo tomó 3 días a hacer sin descanso En una ocasión The Rock regresó a una tienda A su ciudad natal Y compró todas las barras De chocolate sneakers Esto para compensar Todas las barras Que se había llevado Sin pagar Cuando era adolescente Cultivo de lavanda en Europa Cultivo de lavanda en México No manches güey Cómo van a ser los mismos ¿Qué estás leyendo? Un catálogo abón Con razón ¿Cómo que estás triste? Porque tus amigos Son unos falsos O sea Solo pon Z.amigos Igual a true No es tan difícil bro ¿Así de fácil? ¡Sí! Budokai Tenkaichi 4 Sparking 0 Cuando salgan los mods En buen estado Espejo cuadrado 82 centímetros de ancho Y uno de metro de alto ¿Por qué se esconde el compa? Cuando los ateos Van a misa Para cumplir compromisos De bodas o bautizos ¿Qué es? Mi recuerdo a mí Pasarse de copas ¿Mujeres? Hombres Tengo piedras en los riñones Me voy a morir Hijo ¿Cuál momento al hijo De tu tía cristiana Ver una película juntos? Ok La película Jesús y Buda Es mi programa favorito Yo viendo esto de niño Yo viendo esto de adulto Hacer una fiesta en tu casa En las películas Genial Ahora soy popular Hasta el amanecer En la vida real Me rompieron el lavabo ¿Ya te vas a dormir? Sí Ya cállate Estás conduciendo No No hagas esto Esto es muy pegriloso ¡Muy pegriloso! El loquito del centro Me pide una moneda Yo No tengo El loquito ¡Hoy te mueres! ¡No, no, no! Yo comiendo bien rico Yo cuando me veo la panza en el espejo Y si el verdadero amor correspondido Son los amigos que hicimos en el camino No realmente ese es el One Piece No me asustes Mi psicóloga Tienes que aprender a querer tu proceso Y no autoexigirte Yo a los 5 minutos Ante cualquier nimiedad de la vida ¿Puedes o no? Mediocre ¿Sí o no? ¡Sí o no, pendejo! Che calorón Ya no sé si ando sudado Ay, qué perro asco Tener 30 en el 94 Tener 30 en 2024 Sí Un gran cambio Los maestros llegando a la casa Después de dar clase Estoy cansado, jefe El fantasma de mi cuarto Comproventilador Yo te pongo la mitad ¡Me quemo! En la universidad Todo va a ser más fácil Porque serán solo materias que me gustan Yo todo ingenuo con 17 años La realidad con frecuencia es decepcionante Si un día te sientes vacío Come, es hambre Bueno Yo soñando Mi mascota que se fue de mi lado hace varios años ¿Eres tú, cacaroto? Independiciarse según los hombres Es mi sueño desde que era pequeño Dejar que todo fluya Mel Que fluya el agua A mí déjame las cosas claras desde el inicio Se tenía que decir y se dijo Mirenme, soy humano Pago impuestos Tengo depresión Solo hay tiempo para la chamba Pero esto es ridículo El man que de repente llega al pelón al salón ¿De qué se ríen? No te estés burlando, cabrón ¿Qué pasa? Personas haciendo teorías de películas animadas en 2010 El protagonista está muerto Y todos son sueños La historia sucede en un futuro post-apocalíptico Estoy traumatizado ¿El mensaje que da el personaje? ¿Cómo lo interpretan los fans? No vamos a dub Ignoren el perro Así es, papá Voy a madugar para ir a rodar por 5 horas bajo el sol ¿Y cuánto te van a pagar? Yo pagué Descubrir que toda su vida era mentira Rostar saca el tráiler de GTA 6 Después de mucho tiempo de espera El fandom de GTA en corto Y el 7 pa' cuándo Se confirma que Godzilla Envolver Está basado en el Kaioken Ojalá lo hubiera visto Toriyama Pero lo extraño mucho El resto de ingleses Henry Cavill El sol a 40 grados Yo con la percepción de la realidad alterada Saliendo con ropa negra Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Fuimos creados Con la intención de ser una mala influencia Pero la sociedad es tan miserable Que nos hicieron ver con un ejemplo a seguir Soy fan de este hombre Aquí Yo a las 3 de la mañana Leyendo los 78 comentarios De dos tipos que no conozco Discutiendo por un meme A huevo, chismesito Persona cualquiera 2020 es el peor año Europeos durante la peste negra XD ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada ¿Cómo tú ahorcas a tu chica? ¿Cómo ella te ahorca a ti? ¡Idiota! ¿Quieres matarme o qué? Yo digo que deberíamos de tomar a México Y moverlo hacia el polo norte ¿Qué calor hace? ¿No creen? No cabrón No eres una cosita pequeña Con sentimientos frágiles Ni un gato bebé Que necesita cariño Y mimos porque se pone triste Eres un cabrón de casi 30 años Que no puede afrontar la realidad Y buscas excusar tu mediocridad Con imágenes kawaii Que alientan el conformismo Y le anula la afrontación De los problemas Antes de movir Me voy a tragar un puño De embayis palomero Para que la cremación Se arme el pinche desmadre ¡No se suponía Que esto era una fiesta! Pan sexuales Cuando ven panaderías Deliciosas rebanadas De pan de alga Sí 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 Talento Que no tienen las mujeres ¿750? ¿755? Cosas de hombre Apreciar tu vida Por las malas Por las buenas Autointroducirte en tu obra Sale mal Sale bien Henry Cavill Sosteniendo un árbol Con una mano El tipo ni siquiera disimula Que es Superman Soy fan de este hombre Aquí ¿Cómo se siente Guiar a tus amigos Con Google Maps? Guio a otros Mamá luchona Peleando contra el osito Bimo Con música de la rosa De Guadalupe de fondo Me gustas Porque eres maduro Puedo explicarlo Los que tenían computadora propia En el 2010 Tremenda nerfiada Desde aquí se puede ver Las influencias De la generación de cristal El viejo Goku de Z Hubiera descuartizado A ese elefante Y procedía a bañarse En sus restos Mientras bailaba Al ritmo del Chalaje chala Y luego tomas el fera Para pedir un deseo Que sea volver a la vida A ese elefante Solo para volver a repetir El ciclo de sufrimiento Así era nuestro viejo Goku Vegeta Siente la esencia ¡Ah Kakaroto! ¡Tablo se está controlando mi mente! En Semana Santa Maneje con responsabilidad Usted no va a resistar el domingo No sea pende Vaya No encuentro fallas en su lógica Nadie Animes Hacenando edades 12 7000 50 16 ¿Qué tiene de raro? Mi terapeta diciendo Bueno Hoy lo dejamos aquí Yo Hasta la próxima Estoy embarazada Hubiera preferido Las cosas esas De humo de colores O el globo de helio Pero bueno Voy a ser papá ¡Sí! El hijo de su madre Que toma caldo Estando a 40 grados A mí no me importa morir esta noche ¿Viste una tumba en el cementerio? El fan de Yo-Kai Watch Mi pueblo no se toca ¡Hoy te mueres! ¡No, no, no! Mujeres escogiendo un personaje en un juego Hombres escogiendo un personaje en un juego ¡Ese soy yo! ¡Hot Dots en Veracruz! Cierto ¿Ah? Cierto ¿Mis amigos en la fiesta? Yo en la fiesta Voy a comer pastel ¡Qué delicioso! ¿Por qué el barril del chavo Te da un agujero? ¿Serio? No tengo idea Coso Miles de palabras Para describir algo ¿Se no habla tantito hoy? Un señor de la nada A esta hora apareció Cell ¡Ay, güey, ya! ¡Tengo miedo! El profe Jóvenes Disculpen el lenguaje que voy a utilizar Mi compa y yo Jeje Va a decir tonto El profe Pero los dos hijos de la gran puta Que están haciendo envergueo allá atrás Van a valer mucha vez Este semestre Mi compa y yo Llego a mi casa Después de un día bien estresante Y voy a sacar mis llaves Para abrir la puerta Mis llaves automáticamente ¡Adiós! Encuentrar al prota ¿Otros animes? En yo-yos ¡Mmm! Cuando te preguntan ¿Por qué ese ejercicio diario? 1984 2024 ¡Ah! ¡Con razón! No sé dónde estabas Antes de conocerte Pero la neta Allá te hubieras quedado ¡Lo arruinaste todo! ¡Maldito sean! Ya se repitió mucho La respuesta A Ahora toca la B Los errores Te hacen más fuerte El men que en el primer día de la universidad Pidió permiso al profe Para ir al baño Desconocido con un perro Puedes acariciarlo si quieres Yo Gracias Fans de Dragon Ball Cuando les preguntan Si vieron Dragon Ball ¡No! ¡No! ¡Siguiente pregunta! El mejor grupo musical femenil Integrado por estudiantes Las que voltean Las que le hablan Goku Super Saiyan 4 Liberando toda su energía Para derrotar a Super 17 Goku Super Saiyan Blue Jugando a béisbol Eso tiene sentido para mí ¿Por qué Goku no le añade Que hay una luz tan instinto? ¿Acaso quieres que Goku explote? ¿Pero tienes idea De lo peligrosa Que puede llegar A ser esa técnica? ¡Sí! Yo después de ver Los debates presidenciales Para la candidatura de México ¡Scott! Dile a Madame Hue Que la perdono ¿Pero qué cuernos Es esta porquería? Boluda Me encontré La estatua Harta Attack en Tinder No es tu culpa Son idénticos Mírenlos bien Yo al escuchar Las historias traumáticas De mis amigos universitarios Tráiganle una falda A la niña Yo al vivir Esas historias ¿Pollo vegano? ¿Ingredientes? Pollo real Ingredientes Yo le preparo Una taza de café A mi madre Mi mamá Probando el café Más amargo de su vida Está muy rico hijo Putateasco ¿Tú eres a M? Cuando era niño Tengo miedo wey ¿Tú eres a M ahora? ¿Cómo le voy a hacer Para comprar una casa? Renunciar Y ser un loquito del centro Yo ¡La necesito! El escondite del héroe Villano Podría estar en cualquier lado El escondite Mi perro Después de comer Cámitaría de filosofía ¿Soy realmente un buen chico? ¿O simplemente estoy condicionado Por los premios? Yo cuando me muera Dejos Dejen de llorar Y empiezan a buscar La esfera del dragón Gato ideológico No come Levanta carros No da lata Te ayuda en la chamba Gato doméstico Come como si chambeara No levanta carros Vaya debilucho Se sube a la azotea A gritar Por querer ponerla No te ayuda en la chamba Pinche bobón Vales pa' pura chingada Comente en técnicas de progresa Empezo yo Ponle agua al champú Rascarle el azúcar Del pan Para el café Usted sí que está A otro nivel señor Entonces la leyenda Es verdadera ¿Acaso? ¿Acaso eres El super saiyajin? Solo perros Con este sol Hasta Goku se quemó Yo antes era blanco Se vende ladrillo 13 pesos Y cemento A 220 No incluye gato Ovi No vivan Del que dirán Vive del A tinketafeta Vieja zorra Estoy de acuerdo Con el desconocido ¿Cuándo llegará el día En que tengas novia? No encuentro ninguna Que sea de mi gusto Mis gustos Voy a morir Sonríe Eres joven Yo joven Cansado Con sueños Sin dinero Tienes que aprender A creer tu proceso Y no Otorziquirte Yo a los 5 minutos Ante cualquier Nehumedad De la vida Puedes o no Mediocre Sí o no Paralelismo Cinébateo Áfricos Agribir dos La película A Spider-Man Into the Universe Los niños huérfanos De la película Stuart Rear Al ver que una pareja Adopta un ratón Y no a ellos Team frío Team calor El que eligió La temperatura Cero grados Ni frío Ni calor La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Ejecutar Ejecutar como administrador Caga en la escuela Caga en las discotecas ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Pero qué problemas tiene con...? ¿Cometo un error en el trabajo? ¿Una semana? ¿Debo mejorar de darme 100%? ¿Seis meses? Pues que me despidan Viernes 334 grados Yo el viernes Cuando te das cuenta Que ya dices En mis tiempos Esto ya es demasiado Nos vemos el siguiente semestre Será de baja de la carrera Adiós Tú tomas, Monster Yo tomo Lala Yomi No somos iguales Botser medianos Estampados Petsy en envoltura metálica ¿Qué carajo? Naruto No quiero pelear con una mujer Dragon Ball ¡A la cocina! ¡Cuidado número 18! Yo yendo a la chamba Solo porque hay aire acondicionado ¡Odio aquí! Estás perfecta Así como eres Gracias Pinche gordo Te vienes al gym Con nosotros ahora mismo Ok Tres duditos después Una gran amiga Felicidades papu Gracias bros Grafiteros Viendo como el graffiti Que tanto les tomó hacer Está siendo tapado Por otro grafitero Si ser guapo es un delito Me declaro culpable Por robo a mala armada Extorsión Y triple asesinato Mi pana Explicándole al profe Porque al no ir A ninguno de los 3 exámenes Tiene menos 3 exámenes Y luego En cada uno de ellos Por no ir El profe le puso Menos 10 en cada uno Ya saben ¿Cuál es la nota de mi pana? No entendí Ni una chingada Así te la pongo Así te la pongo fácil Chica ¿Qué te cuesta decir De dónde es el vestido? Lo heredé de mi abuela ¿Quieres que vaya al cementerio Y le pregunte? Tranquilo Tranquila Ramírez Te vi Banteori Si fuera un programa De Televisa México Cierto Cierto Aprendí dos cosas hoy Una Un supresor de aire Es más grande que el tanque Dos Hay supresores de tanques Bien Su historia es muy interesante señor Así que voy a transcribirla En mi máquina De escribir invisible De Marvel aprendí Los villanos Son más temibles Cuando les quita la chamba Mis compas pidiendo permiso A mi mamá Para que me deje salir Yo Se me rompe un aparato Que ya tiene 20 años La antigüedad en la casa Mi papá A ver si cuidas mejor las cosas La que te parió Cuando dijiste sol Arena y cerveza Creí que me llevarías a la playa No a chambear Sin excepciones Nombre un personaje Que haya pasado por más dolor Esperaré Perdió su trencito Está triste Me gusta comer el doble de carne Que una persona normal Porque así Un vegano Que cree estar haciendo la diferencia En verdad no la hace Mi corazón Tiene pura maldad Henry Cavett dice que Prefiere quedarse en casa Jugar videojuegos Que conocer gente Soy ese Pero más feo Ese soy yo El patrón en su oficina El empleado El oso eligiendo Al hombre después de pasar Una semana con las mujeres Eran muy malas Lo sé amigo Las auroras boreales Llegando a la tierra Se van a morir Se van a morir Subtitulado por Jnkoil